¿Qué tal compas? Ustedes dirán, ah cabrón, ¿a poco sí? Pues sí, lo acaban de aprobar. Me mandan mensajes justo cuando empiezo a transmitir. En el Senado ya está aprobado, votaron a favor de imponer el estado de excepción en México. Esta ley que criminaliza la protesta ya está aprobada, cuando menos en el Senado. Las comisiones ya la aprobaron. Les voy a leer la nota. Esto es algo muy grave, ¿eh? Esto es algo muy grave. Estos desgraciados, a quienes ven como delincuentes, es a nosotros. A los que no pensamos como ellos. Son tan peligrosas las cartulinas, las mantas, las consignas, son tan peligrosas que por eso hicieron esta ley. Ah, pero que no sea Tamaulipas, porque ahí sí les faltan huevos para meterse. Ahí sí no. Esos no son peligrosos. Ahí sí no pasa nada. Les leo la nota. Está en Sin Embargo MX. Puta, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Ya le llamamos dictadura fascista o nos esperamos? Porque se parece mucho, ¿eh? Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron esta mañana en una reunión a puerta cerrada, en donde no se permitió la entrada a ningún representante de los medios de comunicación, pinches cobardes, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías. Puta, el dictamen contempla la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el titular del Ejecutivo, o llámese el pendejo Peña Nieto, declare un estado de excepción frente a una situación o en un lugar determinado con motivo de una amenaza excepcional. La restricción o suspensión procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro, no especifican cuál, esto es lo grave, así está la redacción, ¿eh? U otro, ¿cuál es otro? Otro, a lo mejor se levanta el títere hoy con dolor de cabeza y dice otro, otro, pues que salgan esos anarquistas, puede alterar la paz pública de forma grave. Entonces, ¿podemos restringirles de sus garantías constitucionales? Ese puede ser un otro, ¿eh? Que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. La reforma señala que la suspensión tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos. Tengan, ¿cómo es posible que estén hablando de imponer el estado de excepción con una redacción tan ambigua de una ley donde otro puede ser cualquier cosa? Y al mismo tiempo estén diciendo que con esto se está garantizando el goce de los derechos humanos. Es un derecho mío el expresarme en contra del asqueroso gobierno en México. Y si salgo a gritarlo todos los días junto con otras cien mil personas, ojalá se diera el caso. Y si a ellos les parece que esto es peligroso y puede provocar un grave conflicto a la sociedad, ¿me van a restringir junto con esas cien mil personas mi derecho a hacerlo? Sin embargo, un grupo de organizaciones no gubernamentales alertó este fin de semana que la ley, por supuesto, criminaliza la protesta, además de que suspende y restringe los derechos de las personas y colectivos. Este día, esas mismas ONGs expresaron su total rechazo a la aprobación de la ley, ya que dijeron que es regresiva, ambigua y discrecional, ya que permite la criminalización de la protesta social. Como organizaciones defensoras de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación y alertamos sobre esto, ya que en un contexto donde se da la consolidación de las normas legales e incluso constitucionales que permiten, por razones de orden político, la limitación en materia de libertades democráticas, llaman la atención la discusión de una ley que podría eventualmente violentar derechos humanos de personas y colectivos. ¡Por supuesto! Este día, tras la aprobación realizada en el Senado con total sigilo, malditos cobardes, aprovechando que la atención mediática se centra en la discusión de la reforma política, nuevamente nos volvieron a chamaquear, las asociaciones civiles que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social rechazaron la aprobación del dictamen de la ley reglamentaria por considerarla regresiva, ambigua. Las organizaciones firmantes expresamos nuestro extrañamiento a la afirmación que realizó la senadora Angélica de la Peña vía Twitter, de acuerdo a la cual reitera que se consultaron a especialistas y organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de la iniciativa de ley al dictamen de la misma, y finalizan diciendo, consecuentemente y de nueva cuenta, hacemos un llamado al Poder Legislativo para que esta iniciativa sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción. Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor publicidad y participación efectiva de la sociedad. En general, por supuesto, dice, finalizando la nota, toda medida para la restricción del ejercicio de derechos y garantías deberá ser oportuna, fundada y motivada y proporcional a la situación que se deba afrontar, considerando su gravedad y naturaleza y observando en todo momento los principios de legalidad, temporalidad, excepcionalidad y racionalidad. Dice, la propuesta que se prevé sea discutida en los próximos días en el Pleno y es una verdadera contradicción. De verdad, este tipo de leyes son de las más peligrosas que nos están aplicando. ¿Esto es un verdadero estado fascista? Ellos pueden ponerle mil pretextos a lo que están haciendo, pueden decir que tienen motivos para bla, 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 bla. No, no te quieran en las calles. Y si ellos consideran que ese es uno de esos otros que son peligrosos, esos tan ambiguos de los que estaba hablando en la redacción de esta asquerosa ley, pues cuidado, eh, porque a lo mejor por ponerte una capucha les pareces peligroso y entras en esos otros. Y si son varios, pues entonces suspensión de garantías individuales, estado de excepción por sus puros pantalones. Insisto, ¿ya le llamamos dictadura fascista o nos esperamos otro poquito? ¿Qué más necesitamos? De no haber sido por el escándalo que se hizo en todo el país de la ley de telecomunicaciones, ya nos habrían abrochado también. A estas alturas ya estaría aprobada, cuando menos en el Senado, y ya estaría a nada de que se aprobara también en la Cámara de Diputados. Y nos quedábamos sin redes sociales, eh. Probablemente ganamos, a lo mejor de manera tramposa, esta batalla. Pero es que estaban una tras otra, una tras otra, nos están acercando. La gente, y esto es lo más triste del caso, yo leo todavía, ayer estaba leyendo en Twitter, que hay gente que aplaude esto. Yo les juro que leí un tuit que decía que estaba bien, bla, bla, bla. Yo hasta me metí al perfil de esta persona. Dije, pues, ¿quién es? O sea, no me dijo nada su perfil, pero yo hasta me extrañaba. Decía, ¿cómo puede ser que haya alguien que pida que se regule el Internet de esta forma, no? ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien que participa del Internet, ¿cómo puede ser que pida que se regule el Internet? Les voy a contar, ya para terminar, se salió un poquito del tema. Bueno, a lo mejor entra. El día de hoy, se difundió muchísimo acá en España. Escuchen esto, porque sobre esto van. O sea, las leyes que están en este momento aprobando son en la misma línea. Detuvieron a 21 tuiteros. Los detuvieron por publicar tuits que, según el gobierno, hacen apología al terrorismo. O sea que en España se está castigando la libertad de opinión. Y vamos a dejar de lado que si sea justificable o no el tuit, porque había unos muy cabrones como... A ver, no es esa la discusión. Había un tuit que yo recuerdo, son muchos, fueron 21 personas a las que detuvieron. Uno que decía algo así como, el próximo día tal sería el cumpleaños de fulanito de tal. Lástima, no lo va a poder festejar porque ETA le metió un balazo entre las cejas. O sea, tuits de ese tipo. Que sí, muy cabrones, ¿no? Uno se queda así con el... Ay, no mames, ¿cómo te atreves a decir eso, cabrón? Ese no es el punto. El punto es que se está criminalizando el derecho de opinión. ¿Sí me explico? Y detuvieron a 21 personas. Y en contraposición me gustó mucho una publicación que hizo la página Democracia Real y a Madrid porque empezaba con un encabezado que decía estas son las 21 personas. Ay, perdón, estas no son. Y abajo había una fotografía de los pupilos del PP, de las juventudes del PP, del partido de Mariano Rajoy, del gobierno, que se les ha fotografiado y sin ningún pudor, sin ningún tipo de escrúpulos, suben fotografías haciendo el saludo nazi y con la bandera nazi. Y a ellos no los detienen. ¿Quién sabe por qué? Pero si tú dices que en este país el gobierno... Es más, hay un caso de estos, ya para acabar, que es muy fuerte. Una tuitera insultó a una diputada. Y bueno, por haberla insultado se va seis años a la cárcel por mentarle la madre, algo así. Sobre eso van, o sea, se está criminalizando el derecho de opinión, la libertad de opinar. Está bien, eso es muy debatible. Yo no estoy de acuerdo con que se publique un tuit como el que les mencioné hace un rato de este cabrón burlándose de una víctima del terrorismo, ¿no? No estoy de acuerdo, pero de eso a que ahora el gobierno te pueda meter a la cárcel por decir lo que tú opinas, lo que tú piensas, y no se asusten. Y no vengan con que, ay, de esos pinches españoles. No, güeyes, esto no lo están haciendo en México. Es igualito. Y esta ley que están aplicando va en ese sentido. La intención de regular las redes sociales va en la misma línea. Es que son tan parecidas las leyes y hasta las reformas. Acá también hasta hubo una manifestación por la ley Mordaza, que es igualita a esta que nos acaban de aplicar, a esta que ya votaron en México, que ya pasó en comisión y se fue aprobada. Son igualitas. Como que acaban un pasito adelante y las están aplicando una tras otra, tras otra allá. Esto lo único que demuestra es que de veras hay un solo patrón. Y manda sobre todos los países y todos los gobiernos agachones, como el del pendejo que está ahí en la presidencia. Es muy grave esto. Es de verdad, dentro de las cosas que han hecho en los últimos meses, esto es algo de lo más grave. Que ellos puedan decidir si tú eres de eso que les puede ocasionar peligro. Y ellos dicen, ah, es que esto es peligroso para la sociedad. Que puedan establecer el estado de excepción así nada más porque sí. Busquen el concepto en internet. Vean lo grave que es eso. Porque el restringir las garantías individuales, a ellos les da derecho de hacer absolutamente todo. De tener gente, meterse a tu casa, meterte preso sin necesidad de una orden de aprehensión, ni averiguación, es mi madre de utilizar la fuerza pública. Pueden hacer lo que sea. Eso es el estado de excepción. Donde el gobierno impone a huevo. Eso quieren hacer. Puta madre. Y ya para acabar, porque ya me fui muy largo de esto. Es que son dos temas los del día de hoy. Miren, les juro que ya ni quiero hacer más videos el día de hoy con lo que acabo de pasar, lo que está pasando en Tamaulipas. Y esto me da, me es suficiente como para tener dolor de cabeza. O sea, neta. No mames, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en México? Y luego volteas y ves los titulares de los medios de comunicación internacionales, los más media aplaudidores del sistema político corrupto del mundo y dicen, el dictador o la dictadura en Cuba. Y dices, no mames, ¿dictadura en Cuba? ¿Cuando ocurren cosas tan graves como estas en México? Y vamos a replantearnos el concepto de dictadura, ¿no? ¿Dónde está la dictadura? En fin, un último comentario antes de irme. Bueno, no, mejor ya se los digo mañana. Hay noticias interesantes, pero ya se los digo mañana. Por lo pronto sí les pido, sobre todo, que difundan lo que está pasando en Tamaulipas y pues esto, que también es muy grave, que poner a la gente sobre aviso de esta situación. Vamos a crear un hashtag. Yo creo que voy a empezar a... Al ratito voy a tratar de reunir a la gente para poner un hashtag y tratar de moverlo, ¿no? Lo más que se pueda. Alerta Tamaulipas. De hecho, yo creo que así es. Vamos a ponerlo así. Almohadilla. Alerta Tamaulipas. Hay que lograr que la gente voltee a ver lo que está pasando en Tamaulipas. A ver si les da vergüenza a estos hijos de puta del gobierno, ¿no? Pues así la hacemos, compas. Pásense la chiva, yo voy a dormir. Saludos a todos y mañana por acá nos conectamos. Adiós, adiós. 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 Adiós.